Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con un capítulo más de Far Cry 3 Seguimos con la misión, bueno acabamos de empezar la misión de All In porque hemos conseguido la lista Una lista que teníamos por ahí de gente interesante creo que quiero recordar, no es que ya no me acuerdo Objetivo actual aquí en la zona desaparecida, entonces primero nos vamos a ir a la torre de radio Rápidamente, las desbloqueamos y luego nos vamos a la misión, vale, sin más preámoslo, espérate Señora, si podría usted bajar del coche y dejármelo por favor Si, así me gusta, todo el mundo abajo, esto es mío, vale, es que me hace falta de verdad señora, no es por nada Es que con esto llego mucho más rápido y aparte teniendo en cuenta que es una torre de radio Creo que podemos, como en todas las torres de radio podemos llegar básicamente hasta su base Siempre y cuando lo hagamos bien, ¿sabes? Porque luego me da a mí por tirarme por estos sitios, ¿sabes? Y luego llego un poco más... luego no llego, que en definitiva Es que me gusta tirar por estos sitios, es que me gusta exprimir el 4x4, en verdad Vamos a ver, por aquí están los malos, pero como yo también soy malo malísimo, pues no pasa nada La torre, eh, eh, la cámara Vamos en buena dirección, sí señor, ahí está la torre, ya la estoy viendo Y de hecho estoy viendo hasta el camino que me va a llevar a ella, perfecto Pues... pues eso es todo chicos, pues vamos a ver si conseguimos la torre, conseguimos la misión Y... y dentro de uno de alguna misión o lo que sea nos vamos a tener que plantear muy seriamente También lo de hacer alguna de las misiones más... aunque sean más sencillas o yo quise más... Es que no hemos hecho ninguna de las cacerías o... o pruebas de los reikia o lo que sea Tenemos que volver a la primera isla Que a mí me gustaba mucho la primera isla, mucho, 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 mucho A ver, esto por aquí, ¿qué pasa por aquí? Esto por aquí... ¿qué más? Ahí está Ah, ah, saltar Sin caerte Jason, sin caerte Uh, 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 ¿dónde he caído? Al suelo, venga, vamos, ha empezado otra vez desde cero ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí, tengo que llegar de un salto para allá ¡Eh! ¿Pero qué ha pasado? Yo he saltado, lo juro, eh Vamos a Jason, salta ¡Vamos! Es que dice Mayu, Mayu izquierda Vale, venga, va, lo voy a tener en cuenta ¿Eh? ¿Por qué no me... ¿Por qué no se engancha allí, tío? ¿Por qué no se engancha allí? Vamos a... Vamos a hacer otra vez el salto de F ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no me lo explico Se ha... Se ha muerto el solo, ¿eh? Sí, yo solamente le he dado al Mayu Tío, ¿qué ha sido eso, tío? Tío, en serio, se me ha... Se me ha matado Es que voy a volver a repetir lo mismo Porque me ha parecido súper extraño ¡Toma ya, tío! Se me muere, eh Tío, se me muere, eh Se me muere mi Jason, tío Cada vez que le doy a... Hostia, es que fallo, ¿no? Es que a lo mejor lo que tengo que hacer es... Primero ¡Uh! Vamos a ver Vale He subido Ay, pero... Y a lo mejor no tenía por qué subir, ¿no? A lo mejor tengo que estar aquí Trepar Aquí veo otro Vamos a treparlo Tío, Jason se me muere, tío Le he partido... Le he partido la tripa por la mitad, ¿no? Digo yo Yo creo que le he partido la tripa ¿Dónde está el siguiente? Es que estaría muy feo que fuera por ahí ¿Verdad que sí? Pero tiene toda la pinta a lo mejor Es que tiene toda la pinta Esos son monedas Que no le hemos saltado sin querer, eh Y eso... Me lleva muy arriba Es que yo creo que va a ser por ahí Pero no me... Ah, mira, por aquí, coño Idiota Ahí está Idiota soy, coño Que no me doy cuenta Municiones Que nunca viene mal ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, por aquí Por aquí Por aquí Estoy... Estoy agachado Yo no quiero estar agachado ¡Alejó! ¡Eh! Cuidado, Jason Cuidadín Cuidadín, Jason Cuidadín Cuidadín Vamos a ver ¿Y esto qué? ¿Me tengo que dejar caer ahí abajo a lo mejor? Para luego subir más arriba Es posible ¡Eh! ¡Esto! No haga eso, Jason No me haga eso Idiota Bueno Al menos me ha ganado dinero Ostras, tío Es que Jason Jason corre una barbaridad Jason corre una barbaridad Esto por aquí Era por aquí El espacio Y subir Aquí es donde me he quedado pillado No, aquí no es donde yo me he quedado pillado antes He subido por aquí Y esto sí me acuerdo Luego Por aquí Y escalar Bien Y ahora aquí Es donde Tenía que tirar por aquí Por aquí No hay nada para subir ¿Verdad que no? No 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 Vale, bien Entonces Tengo que ir por aquí No Jason Tío No No me hagas esto, tío Que esto es una Es una torre de mierda, tío No me vayas a mí A complicar la vida Con estas tonterías ¿Dónde estoy? He subido aquí Luego es aquí Tío Ya está Vamos a subir Jason, tío Haz algo por la vida Por aquí Por aquí Tranquilidad ¿Qué haces agachado, Jason? ¿Qué haces agachado? Ahí Muy bien, Jason Por aquí Muy bien, Jason Continuamos por aquí Pegamos un salto normal, eh Pegamos un salto normal Aquí Perfecto Aquí escalamos Bien Jason Ponte Ahora te vas a tener que poner En el filico ¿Vale? Agáchate Un poco Ponte aquí En el filo Mira hacia arriba Y atrapa Y ya está Ya hemos llegado Tío, ya están las escaleras Uf, tío Ha costado esta torre Es que ya Es que cada vez van costando más ¿Sabes? Pero esta Esta en concreto Es la primera vez Es que Es la primera torre En la que me he caído ¿Sabes? Tío, Jason Me da un miedo Cuando corres Encima de 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 aquí arriba Tío Ahora ya Si puedes correr Todo lo que tú quieras Una vez desbloqueado Esto ya Como si te quieras Tirar del puente Un búnker Un búnker Un poblado Vamos a curarnos un poquito Venga va Olé Ah, 16 de 18 Ya solamente nos faltan Dos torres Dos torres Mira La misión principal Parece ser Que está En aquel poblado Del fondo Este algún día Lo tendremos Que también Que limpiar Tenemos que llegar Aquí Vale A ver Complejo Que está allí ¿Lo veis? Pues venga Vamos a coger La tirolina Yo había desbloqueado Lo de disparar Junto con la tirolina Yo no sé Qué es lo que ha pasado Ahora lo tendré Que comprobar Chicos Jason Vamos A la misión principal ¡Hala! Pero no No tan cerca No tan cerca De Citra ¿Por dónde Se entrará A la base? Habla con Sam Sam A lo mejor Es que a lo mejor Sam está En la otra No A lo mejor Tiene aquí Alguna entrada Vamos a ver Es que lo que pasa El coche lo he dejado ahí Porque no sé Si me merece Mucho la pena El coche ahí No Vamos a ver Sam ¿Dónde estás? ¿Estás dentro O estás fuera? Creo que estás fuera Creo que estás fuera Lo que pasa Es que Sam Me está esperando En el otro lado Vale Vale Sí Parece Parece que estás fuera Sí Vamos Jason Aquí está Sam Sí señor Con tu mejor Carra de póker Solo tendrás Una oportunidad Venga Ese es Foster Gracias Sam Échate un pitillo Tú Siéntate ¿Dónde está Esa lista de traidores Y tus fotos? Aquí Buen trabajo Chico Toma Vamos a celebrarlo Con un coiba Ha sido todo un espectáculo Lo siento No fumo Te preocupa el cáncer Eso es una gilipollez El cáncer No será lo que te mate Veo que quieres Por parte de mi círculo Foster Pero verás Sé de qué va la gente Eres Muy inquieto Vas de trabajo en trabajo Sin comprometerte Nunca me he sentido realizado Ah Bueno ¿Sabes el secreto Para Que los empleados Sean felices? Qué mal rollo El miedo Bueno Mis aficiones Cocinar Pintar El cine El MDMA Y las tuyas Me gusta cazar A mí también La ocupación Más noble Pero yo solo cazo Piezas grandes ¿Puedo ofrecerte Viajar a los mercados De esclavos De río Hong Kong Nueva York Esta es una empresa global La globalización Es el futuro Conseguir cosas Que vienen de Muy lejos Mira la industria americana Ponen un, dos, tres En unas lentillas Para que cuando vaya A ponérmelas en los ojos Pueda saber Si están al revés Eh ¿Por qué uno, dos, tres Y no A, B, C Así las pueden Pueden exportar A todo el mundo Directamente Para mí ¿Y qué pasa Cuando las llevo puestas? ¿Que no ¿Ves los números? No es alucinante Es el progreso En acción Es la civilización Pero claro Hay gente Que no lo pilla ¿Ves ese barco de ahí? Lo tengo secuestrado Con toda la gente Que va a bordo Pero el cliente No quiere negociar Fuera de las fronteras De su país Prefiero las grabaciones europeas Los metales De las orquestas americanas Son demasiado rimbombantes ¡Pum! ¡Eso es lo que pasa, Foster! ¡Justo eso! Hago que mis esclavos Vengan de todo el mundo Es igual Que con las lentillas Mi producto Es universal Ahora Quiero que hagas una cosa por mí Tengo a un prisionero ahí abajo Quiero que averigües quién es Y ante quién responde Luego Dale una paliza Hasta que no se tenga en pie Sam te echará una mano Genial Ah Estaré mirando a través de la cámara Tengo pocas ocasiones De ver a otro profesional en acción ¡Vamos! No, decepciones Ay, el tío está un poquito Un poquito volcado ¿Verdad que sí? Un poquito volcado de la cabeza No tanto Yo es que le No tanto como vas Pero por lo menos ¿Estás con Sam? Sí Ese tío es una bestia ¿Y tú qué eres, eh? Tienes que estar a la altura de Sam El puto amo de la selva Venga, anda Calla Los piratas han perdido a su líder psicópata Ahora serán todavía más Y a todo esto Yo estoy viendo por aquí Cosas que a lo mejor puedo recoger No, no Estarán arriba o abajo, ¿no? Nadie va a detenerme Venga, vamos a ir para abajo Vamos a ver Al prisionero Soy el rey del mundo ¿De dónde lo ha sacado Hoyt? No va a venir a mi graduación de piloto el mes que viene ¿Por aquí? ¿Cómo acaba esto? Hazlo Y Hoyt se fiará de ti Créete tus propias mentiras Y recuerda Sonreír Ante las cámaras Este es el prisionero al que hay que interrogar Es un conocido mío, seguro Tío Joder Rayleigh ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Dime tu nombre Rayleigh Broby ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano ¿Y ahora dónde está Jason? ¿Dónde? No lo sé ¿Cree que estás muerto? ¿Para quién trabajas? Aquí pregunto yo ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? Joder, no lo sé Yo solo quiero salir de aquí La cámara estará en un bucle de 38 segundos Rayleigh ¿Jason? ¿Estás vivo? ¿Eh? ¿Qué coño estás con ellos? No te sacaré de aquí A ver Bueno ¿Dónde está Grant? No está aquí Pero yo sí 26 segundos Vale, nos largamos Ya Nein Para eso Mejor pégate un tiro tú mismo Tenemos que engañar Y matar a Hoyt Distraeremos a los guardias Si Rayleigh huye Nein Nunca saldrá vivo de aquí Vale, apenas puedo moverme 9 segundos No es le daño O Hoyt sospechará ¿Qué? 5 segundos Mira, tú hazlo Puedo soportarlo Pero oye Prométeme que volverás a buscarme ¿Vale? No 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 ¿En qué me he convertido? Ya basta, déjalo Pero es el mejor jugador de póker que conozco Necesito un trago ¡Buen trabajo! Le he sacado su nombre Sí que sabes usar la zanahoria y el palo Me das buenas vibraciones, chico Oye, quiero que vengas a jugar al póker conmigo ¿Sam? También estás invitado Hablaremos de negocios Cuando quieras, estoy a tu disposición Bien, genial Me encargaré de que Sam te avise ¡Nacho de póker! Lo quiero muerto Tengo un plan Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt Y volaremos el almacén de combustible Tras confundir a su gestapo Lo mataremos en la partida de póker Y salvaremos a Rayleigh ¿Das escucha? Sí, perfecto Ya Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones Así Sus hombres estarán sordos y ciegos Yeah La verdad es que no sé si lo habréis notado Pero estoy hablando bastante menos en lo que son las cinemáticas O cosas Un poquito que pueden contar más la historia Pero os lo voy a explicar por qué, ¿vale? Es porque luego quiero hacer unos recortes de los vídeos Grabando todo lo que son todas las cinemáticas Para utilizarlo En un vídeo resumen Es decir, quitando toda la morraña De a lo mejor que voy a la torre Que me subo a la torre Que me caigo de la torre Algunas misiones de conquistar algunos campamentos Todo eso lo voy a quitar En unos vídeos, ¿no? En un vídeo No, perdón En un vídeo, ¿no? Futuro Que cuando me pase el juego Pues entonces hago la recuperación Por eso A partir de ahora voy a intentar estar lo más callado posible en la cinemática Normalmente estaba callado, ¿no? Pero a lo mejor soltaba alguna cosa Pero lo voy a intentar evitar, ¿vale? Para luego poder utilizar bien esos vídeos Ya los que ya hayan soltado alguna gilipollas Pues ya se queda así Sabes que no voy a empezar el juego nada más que para eso Pero... Pero bueno, ya está Vamos a mirar la misión No sé si nos habían dado una misión más Que eso estaba Está aquí, vale Tenemos vía rápida ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver... ¿Qué os parece si por lo menos limpiamos? ¿Y si limpiamos? ¿Y si limpiamos? Uno de los campamentos enemigos y cerramos el capítulo ¿Estaría bien? ¿O estaría mal? Este es que está aquí muy solo Muy, muy, muy deseable, ¿verdad que sí? ¿De dónde, por dónde podríamos ir? Pues yo creo que por aquí Nos vamos... Vamos a ir aquí al campamento, Romero Vamos a ir rápido Tenemos todo... Como tenemos todas las armas, todas las balas No hemos gastado nada en esta misión Porque esta misión no era de acción Vamos a salir Que tenemos un coche Tenemos el coche Tenemos el coche preparado aquí fuera Literalmente un coche de mierda Vale, y ahora Vamos a ver ¿Dónde está el campamento? ¿Izquierda o derecha? Pues tenemos que continuar recto Y nos metemos en la primera a la izquierda Es que la primera a la izquierda Es esta Vale Mira cómo derrapa el coche ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, cambia de marcha, hombre Lo va a reventar el motor Vamos, continuamos por aquí Que yo creo que por aquí vamos bien Creo, ¿no? A lo mejor me he equivocado otra vez, tío No, no, no Vamos bien Tenemos que pasar el puente Tenemos que pasar un puente Y el primer puente a la izquierda, ¿vale? ¡Uh, uh, uh! El coche, el coche Que revienta ¡Uh, tío! Es que se nota Se nota que tiene Que está como embarrizado, ¿no? Porque está derrapando el coche por detrás ¡Eh! ¡Uh, cómo le cuesta! ¡Cómo le cuesta subir, eh! Ve al centro de comunicaciones Eso ya el próximo día No te preocupes Tenemos el campamento por ahí Nosotros vamos a bajar Ya nos bajamos de aquí Estos que son los malos Como ya lo sabía yo ya Vámonos por aquí Espera, espera, espera No te caigas Por aquí Ahora, por aquí Por donde la hierba Se puede subir Venga Donde hierba Se puede subir Y aquí tenemos el campamento ¡Joder! Tenemos el campamento En muy buena visión ¿Verdad que sí? Inclusive aquí Estaría mejor todavía Vamos a ver Vamos a sacar Francotirador Bueno, eso no sé Si es el francotirador Había otro por aquí Tiene... Uf, tío ¿Ese es el animal que hay ahí? Ostras, pero tío Pero es que allí hay Esto me interesa mucho Este me interesa mucho ¿Hay otro más? ¿O no? A ver, alejamos la cámara un poquito Estoy viendo que por allí Por ese lado Tiene que haber otro francotirador Porque estaba viendo su mira Ahí hay otro Ese ya está Vale Lo que más me interesa a mí son Las bocinas Que creo que las tengo las dos Las tengo localizadas Es que no sé si puede haber Es que ya en los campamentos Que estamos sacando ahora Estamos sacando tres Y esta parte que no estoy viendo Yo no me gusta Porque es que a lo mejor Ahí se puede encontrar la tercera Vamos a subir un pelín más Por favor Vamos a subir... Ay, que me he caído No, parece que no No, he descubierto a ese To line ¿Desde aquí tengo visión? Sí Para las tres cosas Pues no me lo voy a pensar demasiado, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro Tío Ve hacia el otro lado ¿Vale? Uy, tío Estaba a punto A punto de que me descubrieran Menos mal Pero ese me tiene Ese me tiene enfiladillo, ¿eh? Ese sabe dónde estoy Lo que pasa es que yo también Sé dónde está ¿Eh? ¿Eh? ¿Que tiene un animal peligroso Ahí en la espalda? Vaya... Vaya mierda De animal peligroso, ¿no? Vaya mierda De animal peligroso Que está hecho este, ¿no? Un puma Un jaguar Un guopazo Pero, tío Esa mierda de avestru No le da miedo a nadie, tío No le voy a disparar Hasta que no lo tenga No tenga visión Visión clara Pero es que supuestamente Es un depredador Mira, ¿y este qué hace aquí? Mira qué pedazo de escopetón tiene Mira qué pedazo de escopetón Ha dejado de tener Vamos Que yo creo que el campamento Sigue estando ocupado Pues bueno, pues llegado ya a este punto Ya sí que vamos a bajar Con la metralleta ligera Vamos a bajar tranquilamente Porque yo creo que el que falta Es el francotirador Que tiene que estar en esa escalera, ¿eh? ¿Veis? Como es Y aquí hay otro más Uh, uh, uh Ah, bueno ¿Por qué me he caído sin querer? Pero sobre todo Lo que yo quiero es tener Una buena visión Como por ejemplo esta Llegarte en todos los morros Y... Y ya está A ver, precisamente el pavo El pavo chungo Estaba subiendo las escaleras, tío Puesto liberado Sí señor Sí señor Mil quinientos Veinte de treinta y cuatro A ver ¿A mí me vas a atacar? ¿O no me vas a atacar? Es que es como si fueses un enemigo Pero a la vez Es como si me fueras a atacar Pero sin llegarme a atacar No lo sé No era una cosa muy rara Tienes que estar Tienes que estar Muy, muy, muy cerca Para que te ataquen No me gusta ese animal Ese animal no me ha ayudado En mi aventura Tampoco que me haya hecho falta ¿Sabes? Porque al final me lo he cargado yo todo Con la francotiradora Es que me encanta la francotiradora Tío Me encanta Que sí hombre Que no Que no Que no Que no Ya lo sé Que os ayudaría bastante Pero es que también Lo dejo ya a posta Porque vosotros tendréis que hacer algo Que no Algún día lo haré Algún día lo haré Lo que pasa es que Ahora mismo Ahora mismo me quiero centrar Un poco en las misiones principales Y obviamente Hombre Estas cosas te ayudan A ir pasándote poco a poco la misión Entonces esas cosas Sí que lo voy a hacer Pero más Lo de los tablones y demás Algún capítulo A lo mejor Algún capítulo Cuando me pase el juego Entonces sí lo hago Pero a día de hoy No No se me ocurre A ver datos Tarjeta De memoria Kit médico Los kit médicos Ya también podríamos Ya Los vamos a tener que ir rellenando Vamos a ver cuánto hemos ganado O cuánto Tenemos 3.000 Célulo de inventario No me lo creo Venta rápida 206 Me lo creo Vamos a comprar Armas exclusivas Componentes Consumibles Medicina Obteno una Sí Dos Ya tengo tres Cuatro Cinco Y Tengo para más Has alcanzado el tope Pero por qué He alcanzado el tope Por A ver Espérate ¿Y esto? Sale con antibalas Vale No, no, no Pero no lo quiero comprar No lo quiero comprar Eh 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 Es que eso estaba Aquí En creación Botiquín Que tenemos Que tenemos Que tenemos 5 No Pero eran las mochilas El kit de jeringuilla El reforzado La piel de perro Es que todavía Es verdad Es verdad Tío Ya se me había olvidado Que estábamos yendo Por también Miren que si nos interesaban Los perros Pero es que Es posible que nos Hayamos dado todavía Con un campamento Con perros Tío ¿En serio? ¿En serio? Es que nos faltan Dos torres Por descubrir Bueno, no Pero el de campamento Aquí abajo Si hay un puñado Bueno, eh Aquí hay 6 7 Sí Todavía nos quedan unos pocos ¿Sabes? Pero de misiones Poco más, eh Porque ya hemos descubierto Casi todo el mapa Bueno, chicos Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues vamos a hacer La próxima misión principal Chicos Hasta luego